En la Inglaterra de los 70, si tenías algo de dinero y un buen ingeniero, cualquiera se podía hacer un Fórmula 1, incluso en el garaje de su casa. Tenías los mejores proveedores, Cosworth, Hewland, Lugier, Girling, te haces un chasis y una carrocería y a correr. Eso fue el caso, por ejemplo, de Lotus, McLaren o Tyrell, que con esta receta ganaron muchos mundiales de Fórmula 1. Este fue el caso del Linkar, que fue el primer Fórmula 1 de Emilio de Villota. Linkar significa literalmente el coche de Lin, que era la mujer del creador de este coche. Bueno, este coche lo nombro porque tenemos muy buenas imágenes, porque lo ha restaurado recientemente SMC Unic. Bienvenido a Galaje Hermético, enciérrate con nosotros. Los años 70 los podríamos denominar como la era de la Fórmula 1 mecano. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en Inglaterra podías encontrar de todo. Podías encontrar motores magníficos, Cosworth, nada menos. Cajas de cambios, Hewland, frenos, Girling, neumáticos, Goetjeard, Dunlott, Firestone. Encontrabas buenos incaineros, encontrabas tíos que sabían soldar aluminio, encontrabas tíos que sabían manejar la fibra de vidrio. Y sobre todo, encontrabas mucha, mucha, mucha afición. Incluso si tenías un poquito de suerte, eras espabilado o habías fichado un piloto de renombre, podías encontrar algún patrocinador, alguna empresa de tabacos, alguna petrolera, alguna marca de preservativos, porque todos estaban en la City londinense, que era donde se manejaba todo ese mercado. O también podías encontrar a un aristócrata rico y millonario que le apeteciera ser mecenas de un piloto, como es el caso, era el caso de Lorne Heskett y James Hunt. Lorne Heskett, bueno, empezó comprándole un coche para que Hunt, que era amigo suyo, correra y luego acabó haciendo un coche con su propio nombre. Además, si lo habéis visto en la película Rush, seguro que os acordáis de la escena que dice, mira, eso este coche, y aquí no pone nada, no es una vulgaridad que pone publicidad, no, no, aquí solo pone mi nombre. Imagínate que, bueno, pues ahora ya hago un tío rico y dice, voy a hacer un Fórmula 1 que tiene mi nombre. Eso es lo que pasó con Lorne Heskett. Como os decía, en Inglaterra y en Estados Unidos, que es casi una prolongación de Inglaterra, podías encontrar los mejores proveedores de elementos para la competición. Por ejemplo, los motores Ford Cosworth. No olvidemos que ese motor tiene el récord de victorias en la Fórmula 1 por un motor, si no recuerdo mal, 176. Pero también podías comprar las cajas, como os decía, Hewland, los Fenos-Girling, amortiguadores, Connie, Bilstein, neumáticos, y había gente muy experta y muy especializada. O sea, realmente bastaba con que hicieras el chasis y una carrocería, y ya tenías tu Fórmula 1. En los 70, las marcas que hacían su propio motor, incluso su propio cambio, eran minoría. Estaba, por supuesto, Ferrari, que Ferrari históricamente siempre ha hecho motores, sus propios motores. Estaba BRM, British Racing Motor, una marca que me encanta. No tuvo un éxito espectacular, pero a mí me gustaba mucho. Por supuesto, británica. Y estaba Matra, otra marca que se dedicaba a dar técnicas aeroespaciales y a hacer coches de competición y algunos coches de calle. Luego llegó Alfa Romeo. Y luego llegó Renault. Lo que pasa es que la llegada de Renault en el 77, que, por cierto, vino Renault y vino Michelin, cambió mucho las cosas, ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Porque marcó la llegada de las grandes marcas a la Fórmula 1. Pero el hecho cierto es que en la Fórmula 1 de los 70, la inmensa mayoría de los coches que había en la parrilla eran lo que podíamos denominar esos Fórmula 1 Mecano. Como os decía, marcas, en esta década, marcas que hicieran el coche prácticamente completo eran poquísimas. Pero marcas que hicieran estos Fórmula 1 Mecano fueron Legión. La mayoría inglesas y norteamericanas, pero también hubo gente, equipos japoneses, italianos, sudamericanos, alemanes, franceses, que hicieron coches con este sistema mecano. Voy a leer la lista, la voy a leer, porque no pretendo ser exhaustivo, pero he encontrado estas marcas. Amon, Apollon, ATS, Velasi, Boro, Brabant, Coniou, Fittipaldi, De Tommaso, Eiffelan, Ensign, Henskett, Hill, Kojima, Kausen, Leck, Lola, Linkar, Mackie, March, Martini, Merzario, Maguire, McLaren, Parnelli, Penske, Shadow, Surtis, Tecno, Tyrrell, Williams y Wolff. Insisto en que me he podido dejar alguna, pero aquí hay 33 marcas. Pero hay algunas como McLaren, Lotus, Tyrrell, que ganaron muchos mundiales. Alguna, como Williams o McLaren, por ejemplo, siguen todavía en la Fórmula 1, en la actualidad, con gran éxito. Bueno, con gran éxito, más más la de que Williams, por cierto. Muchas de estas marcas, además, tienen una historia particular, porque las crearon pilotos que no estaban contentos con el coche que tenían o que les dejaban o que habían podido conseguir y decidieron hacerse su propio coche. Por ejemplo, en esta categoría entran Amon, Fittipaldi, Hill, Surtis o el propio McLaren. Bueno, por ejemplo, Chris Seymour, del que hemos hablado en el vídeo de Campeones sin Corona, era un pilotazo y además era un piloto con unas enormes cualidades técnicas. Aquí voy a hacer un repaso, una cosa, aunque me estoy en un poco más, que no está en el guión, pero que venía pensando cuando venía a la grabación en la moto. No había telemetría, no había sensores, no había electrónica, entonces que el piloto tuviera sensibilidad, como decía Lauda, y fuera capaz de informar a sus mecánicos y sobre todo a su ingeniero qué pasaba, era clave, era clave. Por eso hubo pilotos como Amon, que eran tíos que no ganaron muchas pruebas del mundial, pero estaban muy cotizadas. Amon hizo su propio equipo, Chris Amon, pero luego, además, acabó corriendo en el Ensign, que es otro de estos coches, otro coche mecano y que corrió con bastante éxito. Otro caso bien distinto es el de Fittipaldi. El de Fittipaldi, porque en este caso Emerson Fittipaldi no se hizo su propio coche, fue su hermano Wilson. Su hermano Wilson era un piloto, bueno, siempre digo que un tío que rueda en un Fórmula 1 razonablemente rápido y entre el tráfico de un gran premio para mí es Dios, pero no era un piloto de los mejores y decidió, por puro patriotismo, hacer un coche brasileño. El coche brasileño, en concreto, bueno, el nombre era Fittipaldi porque os he advertido que yo he dicho los nombres realmente principales de las marcas porque en función de los patrocinadores cambiaban los nombres, ¿no? El coche se llamaba Fittipaldi pero el equipo era Copersucar Fittipaldi. Wilson hizo un coche, Wilson Fittipaldi, que no era muy bueno, francamente, y que, bueno, también pensaba que iba a tener el mejor piloto. Bueno, Fittipaldi era, no sé si el mejor, pero de los mejores pilotos en ese momento y enterró literalmente su carrera deportiva que se acabó ahí con el Copersucar Fittipaldi que no obtuvo ningún resultado destacable, ¿no? Pero bueno, fue otro de esos coches, como os decía, otro coche mecano. Más dramática es la historia del equipo Hill. El equipo Hill fue un equipo que organizó y montó Graham Hill. Graham Hill fue un extraordinario piloto. A día de hoy, con permiso de Alonso, el único piloto que ha conseguido ganar la triple corona. Para los que no sepáis, la triple corona es ganar las 500 millas de Indianapolis, ganar las 24 alemán y ganar el Gran Premio de Mónaco o el Campeonato de Fórmula 1. Graham Hill es el único que ha ganado esas tres pruebas. Alonso ha ganado dos y yo, de verdad, estoy deseando que gane en Indianapolis y sea el segundo piloto de la historia en tener la triple corona. Como os decía, la historia de este equipo fue dramática. El coche no iba mal, además, a mí me parecía un coche muy bonito, me gustaba mucho. Corría con los colores de Embassy, el equipo era Embassy Hill y el piloto era un piloto inglés muy prometedor, Tony Bryce, pero un día, volviendo en el avión privado de Graham Hill que pilotaba el propio Graham, creo que volvían de Paul Ricard y la niebla de Londres le jugó una mala pasada, tuvieron un accidente aéreo y fallecieron ellos dos y una gran parte del equipo y ahí se acabó la historia del Hill. Una pena. Hablábamos de Hill, de un piloto extraordinario y saltamos a otro piloto extraordinario, un crack, John Surtis, Big John. ¿Por qué un gran piloto? Es el único hombre en la historia de la humanidad capaz de ganar el Mundial de Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo. John Surtis era un grandísimo piloto y que también se metió en la aventura de hacer un coche de Fórmula 1, el Surtis. A mí el Surtis era un coche que me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo y estuvo 10 años en la aventura, consiguió algunos buenos resultados y además, pues hizo que algún otro piloto de motociclismo probara suerte en la Fórmula 1. Es el caso, por ejemplo, de Mike Heilwood. Para mí, uno de los pilotos de motos que más me gustan, Mike de Bike, y que corrió, corrió con relativa éxito en Fórmula 1 gracias a Surtis. Pero como os decía, esta aventura duró 10 años y este equipo en la actualidad no existe. Me he dejado para el final McLaren. McLaren lo creó Bruce McLaren en 1963, pero luego ya sabéis que falleció trágicamente. Pero el equipo siguió y ha seguido. Y ha seguido siendo uno de los equipos de más éxito en la Fórmula 1. Me lo ha apuntado porque no me quiero equivocar. Es la marca que ha conseguido 12 campeonatos de pilotos, 182 victorias, 486 podios, y es la tercera con más campeonatos del mundo tras Ferrari y Williams. Ha llevado muchos motores distintos. Ha llevado motores Honda, Renault, McLaren y Mercedes. Pero McLaren empezó como uno más de los equipos de esta Fórmula 1 mecano. Y no me quiero olvidar de los March. De los March porque era una marca que me encantaban, los coches que me encantaban y porque March hizo algo que hoy en día nos parece impensable. Fue poner a la venta coches de Fórmula 1 carreras cliente. ¿Qué significa esto? Pues que si tú querías correr en Fórmula 1 podías comprar un coche llave en mano, un coche de Fórmula 1. Hubo muchos pilotos, por ejemplo, un tal Lauda, no sé si os suena, que recurrió a March para empezar en la Fórmula 1 e incluso muchos equipos. Hoy día, por ejemplo, el March 761, March la denominación es muy sencilla porque las dos primeras cifras son el año y la tercera, la categoría. O sea, el 761 es el Fórmula 1 de los años 76. Corrieron bastantes años con este coche. Os decía, este coche era un coche que no iba mal, no iba mal, ganó alguna carrera, o sea, que mal no iba, pero era un coche sencillo, fiable, eficaz, muy fiable. Tal es así, que hoy día en la Fórmula 1 histórica es uno de los coches favoritos de los pilotos que corren esa Fórmula 1 histórica. Y os digo una cosa, si me toco una quiniela, desde luego, soy de los primeros que me compro un March 761 y a mis 59 años me pongo a correr la Fórmula 1 histórica. ¿Y qué decir de Lotus, Tyrell o Williams? No me quiero olvidar de ninguna de ellas. Detrás de estas marcas había siempre, de todas, pero de estas en concreto, auténticos genios. En el caso de Lotus era Colin Shatman. Colin Shatman era un personaje imprescindible, es un personaje imprescindible en la Fórmula 1 porque tiene una personalidad muy particular, pero además era un tío de grandes ideas y ideas muy innovadoras. Él inventó, no las inventaba él en ocasiones, a veces era el cauce para que otra gente que tenía buenas ideas pudiera llevarse a cabo. Por ejemplo, el primer Fórmula 1 que llevaba un monocasco fue un Lotus, pero es que el primer coche de Fórmula 1 que usó el efecto ala o el efecto suelo como el queréis llamar, fue un Lotus. Por cierto, un sistema que aún hoy día se sigue utilizando. No sé si sabéis en qué consiste, os lo voy a explicar muy brevemente. Los Fórmula 1 se pegan al suelo gracias a los alerones, pero se pegan al suelo gracias sobre todo a este efecto. Se llama efecto Venturi y es porque la parte de abajo del coche tiene una forma de cuña y crea un vacío, un vacío que hace que el coche se pegue literalmente al suelo. Bueno, Lotus inventó esto, ganó el Mundial gracias a este invento, pero luego otros muchos equipos lo copiaron, lo mejoraron como Williams y bueno, pues se sigue usando en la actualidad. No me quiero olvidar de Ken Tyrrell porque Ken Tyrrell era un cazatalentos total, descubrió a muchos, muchos pilotos, muchos. Sus coches, los Tyrrell, yo le llamo Tyrrell, perdonadme, Tyrrell, Ken Tyrrell, como queráis. Sus coches tenían fama de ser coches muy conservadores. Es curioso porque era cierto, los Tyrrell eran coches bastante simples y bastante conservadores. Bueno, ya os he contado que muchos pensaban que era un truco publicitario, pero de truco publicitario nada. Este coche debutó en el Jarama, hizo una buena temporada, ganó un gran premio con Jody Sector, el gran premio de Suecia y bueno, pues desapareció porque tenía un neumáticos muy particulares y las marcas de neumáticos no querían complicarse tanto la vida, pero es un coche que podía haber dado mucho más juego. Y no me puedo olvidar de los Williams, de Frank Williams. Frank Williams era un tipo muy particular, muy bueno, era y es, muy particular. Y bueno, yo recuerdo una entrevista suya que dijo algo que me influyó mucho en mi vida, no sé si para bien, pero me influyó mucho, que decía el tiempo tranquilo es tiempo perdido. La verdad es que Frank Williams no desperdicia en un minuto de su tiempo. Williams se tropezó, vamos a decirlo así, con Patrick Head. Patrick Head era un genio, era un genio y fue el que mejor, no voy a decir copió, perfeccionó el sistema de wing car de coche a la que había inventado Lotus y se hincharon a ganar mundiales. También, si veis el vídeo de Ayrton da Silva, el peor enemigo de Senna, también ahí contamos que fue Williams la primera marca que empezó a meter electrónica a saco dentro de un Fórmula 1. Por cierto, voy a hacer un paréntesis, un paréntesis muy rápido, porque lo habéis comentado algunos en el título de ese vídeo, Ayrton da Silva el peor enemigo de Senna. Este juego de palabras tiene una lógica y es que si sabéis, en Brasil y Portugal el apellido más importante es el último. Ayrton Senna da Silva cuando empezó a correr era Ayrton da Silva, pero cuando ya se lo tomó en serio y quiso ser piloto, alguien recomendó, no recuerdo quién, no sé si fue Mauricio Wilming, que Senna da Silva es como Gómez o Rodríguez en España, que Senna molaba más y pasó a ser Ayrton Senna. Por eso decía que el mayor enemigo de Ayrton da Silva era Senna, era un juego de palabras, bueno, lo he hecho en algún comentario pero quería comentarlo en este vídeo. He nombrado una serie de escuderías y de marcas que se merecían un vídeo por sí solas, pero lo que quería contaros que en esos años hubo mucha gente que se lanzó a hacer coches, pues esos coches, esos Fórmula 1 Mecano. Si alguno está cayendo en la tentación de no tomárselos muy en serio, está equivocado, porque esos coches, os pongo como ejemplo el Linkar, que es uno de los más modestos pero que los españoles le tenemos un cariño especial por lo que ya sabéis. El Linkar era un coche que se había hecho Martin Slater en la garaje de su casa, eso es cierto, eso es cierto, ahora os contaré una anécdota al respecto. Pero estos coches tenían motores de cerca de 500 caballos, pesaban menos de 600 kilos, tenían unas cajas de cambio magníficas, buenos frenos, los ingenieros eran buenos, eran coches bien diseñados en general, eran coches bien diseñados y conseguían unas prestaciones magníficas y muchos de ellos ganaron muchos mundiales, o sea que eran verdaderos Fórmula 1. Así que por mucho que sean coches en kit, os aseguro que eran coches muy, muy serios. Os decía que los españoles tenemos especial cariño al Linkar, el Linkar que solo participó en los grandes premios, que en los dos consecutivos en Gran Bretaña, pero bueno, en dos años consecutivos en Gran Bretaña, pero luego ocurrió en un campeonato que se llamaba, lo voy a mirar porque no me acuerdo exactamente del nombre, que era el Self Sport International Series, que era una especie de campeonato inglés de monoplazas, una fórmula abierta porque corría en Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 5.000, no os engañéis, ahí había un nivelazo impresionante y el Linkar ganó carreras en ese campeonato. El Linkar era un coche muy serio, era un coche muy serio que gracias a SMC pues lo ha restaurado primorosamente. El equipo de Gonzalo Andrés pues ha hecho un trabajo magnífico que yo he querido que lo veáis, aunque gracias a la gestión de Gonzalo Andrés yo he perdido un campeonato, yo hubiera hecho lo mismo que él, no se lo reprocho, pero cierto es que en su taller hacen verdaderas maravillas y una de ellas ha sido restaurar el coche de Emilio de Villota. En una de las entrevistas que hice de Emilio de Villota me contaba una anécdota que vale la pena contarla para que imaginéis cómo eran aquellos tiempos en Inglaterra en la Fórmula 1 y en general en el motorsport. Emilio quería comprarse un coche de Fórmula 2 inicialmente, vi un anuncio, McLaren creo recordar, y se vino, vamos, cogió un avión y se fue a Inglaterra con el dinero a comprar el coche y cuando llegó lo habían vendido. Lo habían vendido pero un amigo suyo Giuseppe Risi le dijo oye pero yo conozco a alguien que vende un Fórmula 1 y además vende un Fórmula 1 con un motor Ford Sport que lo he montado yo y lo he repasado yo o sea es de toda confianza y se fueron a ver a Martin Slater. Bueno, llegaron a una granja, ellos esperaban ver un tallero, era una granja y bueno pues en la granja casi te diría, os diría que en un pajar entraron y ahí había bueno, coches de competición de todo tipo y condición, turismos, monoplazas, pero le preguntaron bueno, ¿no tenías un Fórmula 1? y dice sí, sí, mira, ahí está el chasis, ahí está el motor, ahí está el cambio, la carrocería creo que anda por ahí y me dijo oye, si esto eres capaz de montármelo y que funcione, te lo compro. Bueno, Martin Elente se lo compró, creo que fueron a Snetterton a probarlo, bueno, ahí estaba Patrick de Pelé probando el T-Rail, bueno, había un montón de gente del Mundial de Fórmula 1 y ahí fue cuando se subió Emilio de Villota por primera vez en Fórmula 1 rodeado de pilotos mundialistas de la Fórmula 1 y encima lloviendo lo cual demuestra que Emilio aparte es un buen piloto bueno, tenía, tenía y tiene un valor extraordinario. Tenía interés en hacer este vídeo porque los años 70 fueron un punto de inflexión para la Fórmula 1 por muchos motivos uno de ellos muy importante es que en el 74 se crea estos equipos que os digo precisamente capitaneados sobre todo por Williams, Tyrell, McLaren crean la Fórmula 1 Constructor Association la FOCA la FOCA es muy relevante porque empiezan a ver la Fórmula 1 como un negocio y empiezan a negozar Bernie Eccleston empiezan a negociar los derechos televisivos pero en los 70 además como os decía en el 77 llega Renault y Michelin esto es enormemente relevante enormemente relevante porque marca el comienzo de la llegada de las grandes marcas a la Fórmula 1 todo se profesionaliza los equipos y también los pilotos en estos años cambia mucho el perfil de los pilotos yo aquí me voy a extender un poquito pero voy a ser rápido ¿quiénes eran los pilotos a los comienzos del motoresport? cuando empezaba el carrera de coches los pilotos eran los mecánicos eran los mecánicos o los ingenieros o los dueños de la marca por ejemplo Marcel Renault falleció en una carrera que se llamó la carrera de la muerte entre París y Madrid que no se llegó a acabar y era muy normal era muy peligroso y además los coches se rompían mucho las caras eran larguísimas entonces pues tenía que tener un piloto que bueno que se rompiera el coche y supiera arreglarlo entonces al principio eran los mecánicos pero luego ya en los años 30 la competición del motor empezó a rodearse de un cierto glamour y empezaron a llegar lo que se llamaban Gentleman Driver bueno pues corrían aristócratas que buscaban bueno pues emociones fuertes había aristócratas que se iban de safari a Kenia se iban a alguna guerra por ahí se iban a conquistar el polo norte o el polo norte o a hacer alguna hazaña aérea y otros que corrían en coches no solo no solo europeos por ejemplo el príncipe de Benra o de Vira no sé cómo se pronuncia uno de ellos un español el marqués de Portago que a veces se nos olvida que el primer piloto español oficial de Ferrari no ha sido Fernando Alonso fue el marqués de Portago que por cierto se mató precisamente en una carrera en los años 70 esto empieza a cambiar la película Rush por cierto que la nombro mucho porque cuenta estas cosas cuenta sin quererlo vemos a dos pilotos que son Hunt y Lauda que representan dos formas de ver la competición completamente distinta porque Hunt es un tío de buena familia que tiene un amigo que es un Lord y que le paga es un mecenas realmente no es un patrocinador es un mecenas que le paga el capricho de las carreritas y que él va a las carreras porque se liga un montón y mola mucho y él es bueno en las carreras en cambio Lauda Lauda viene de una familia acomodada no de aristocratas una familia de emprendedores de banqueros pero el tío ve la Fórmula 1 como su medio de vida dice no yo quiero que sea mi profesión en la película se ve cuando discute con su padre y el tío va y pide un crédito para montar un negocio y su negocio es pilotar un Fórmula 1 a partir de los años 70 llegan los pilotos de hoy día tal y como los conocemos profesionales bien pagados con un aurora de glamour pero no son no son famosos antes de llegar a la Fórmula 1 se hacen famosos precisamente por llegar a la Fórmula 1 y esto sucede precisamente en los años 70 donde gracias a esto Fórmula 1 mecano muchos pilotos pudieron y muchos equipos pudieron acceder a la Fórmula 1 ya sabéis que siempre cuando hago un vídeo porque me dais la idea alguno de vosotros os lo dedico esta vez lo voy a dedicar pero no lo voy a dedicar bueno sí lo voy a dedicar a uno de nuestros seguidores pero es a un programa de podcast que se llama La órbita de Endor La órbita de Endor es un podcast muy recomendable que habla de cine y que van a hablar de la película Rush y me han invitado a participar y bueno pues documentándome porque los tíos saben un huevo de cine y yo no quiero quedar mal pues me surgió la idea de hacer este vídeo así que bueno pues quería que lo supieras queremos que este canal sea muy participativo y por eso os proponemos una cosa para celebrar que llegamos a los 100.000 suscriptores ayudarnos mandándonos un vídeo para felicitarnos pero no para felicitarme a mí o al equipo no no para felicitar a todos los garajistas un vídeo cortito por favor mejor en horizontal y lo mandáis al correo que estáis viendo en pantalla info arroba garajehermético punto com esperamos vuestros vídeos y llegamos a nuestro coche del día he elegido un coche artesanal setentero deportivo y español bueno y además lo estoy viendo así que esto tiene truco pero seguro que con esas pistas alguno alguno también un poquito mayorcito sabrá de qué coche le estoy hablando que esté hablando del hispano-alemán Mallorca hispano-alemán es una marca que hizo en España el importador de BMW y de Alfa creo recordar Wayne Eidrich que había sido piloto y bueno creó una marca y fabricó con licencia algunos coches este coche en concreto estaba basado en el Lotus Super 7 yo de este coche me enamoré de él me enamoré de él cuando era adolescente porque bueno los amores de la adolescencia ya lo he comentado alguna vez no se olvidan leí la prueba que había escrito Arturo de Andrés bueno la leí tantas veces que yo creo que llegué a sabérmela en memoria aún hoy día me acuerdo de párrafos enteros de esa prueba porque además en esa prueba también se nombraba otro de mis mitos de la adolescencia que era Ornella Muti que en alguna película aparecía en un Lotus Super 7 no en un Mallorca pero bueno este coche era un Lotus Super 7 con motor Seat primero con motor Seat 1430 y luego con motor Seat 1800 era un coche artesanal bueno probablemente el acabado no fuera el mejor del mundo pero era un coche con un nivel de prestaciones impresionante verdaderamente impresionante y bueno espero que hayáis descubierto esta Formula 1 de los 70 esta Formula 1 Mecano bueno es una época donde la Formula 1 cambió y empezó a ser lo que es hoy día si os ha gustado el vídeo pues ya lo sabéis pues por favor nos dais un like comentarlo hacernos preguntas si no estáis suscritos no sé qué esperáis hay una campanita intento siempre localizarla recuerdo hasta aquí que si la dais y estáis en YouTube os avisamos del próximo vídeo no soy pesado seguimos en nuestro estudio bueno en nuestro estudio B pero en breve ya nos iremos a nuestro estudio guay y así que ya sabéis lo que significa que os tenéis que cuidar mucho porque espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético hasta pronto ¡Gracias!